Hola amigos. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? Nos espera un capítulo lleno de malentendidos y decisiones equivocadas. No olvides suscribirte y compartir mi canal primero. Dylan piensa que el regalo es muy especial. Como recibió tal regalo, dirá que no está vacío contra Serap. Varane no podía entender los movimientos de Dylan. Él pensará que ella no quiere quedarse en la mansión. Varane, que no quiere que Dylan sea infeliz, querrá poner fin a su matrimonio forzado. Le dirá a Dylan que te liberaré ahora. Sin embargo, Dylan no querrá irse de Varane. No puedo dejar al tío Kudret primero. Él dirá que esperaré a que se recupere. Pero entonces Varane dirá que también ama a Serap. Ella aceptará su oferta de ruptura. El destino, que fue testigo de lo sucedido, comprenderá que las cosas van mal. Irá a Varane. Él te dirá cómo se siente Dylan. Dirá que nada es lo que parece. Estoy esperando un emoji de apoyo en los comentarios por el bien de Varane y Dylan. Además queremos 1000 likes para los que dicen que debe haber amor y que los enamorados no deben estar tristes. Los amantes no están solos. Del otro lado, otro amor caerá bajo los escombros. Frat ahora quiere que su padre esté orgulloso de él. Dirá acude a ella con tal oferta que Frat dejará de lado su amor. Dirá, me dejarás entrar en la mansión. Te casarías conmigo. Mis acciones serán tuyas. También dice que serás el jefe de la tribu. Frat se olvidará de su propuesta de matrimonio a Gul con esta propuesta con la que ha soñado. Rose experimentará una gran destrucción después de lo sucedido. También comenzará una nueva era para Cian y Sena. Yildiray encontrará el rastro de Sena. Estar junto a Cian también será una bendición para Ildiray. Con amenazas volverá a envenenar la vida de Sena y su madre. Por otro lado, Azade tampoco estará ocioso. Seguirá dando esperanzas a Serpil sobre Varane. Con estas esperanzas, Serap decidirá quedarse en la mansión. La presencia de Dylan no afectará a Serap en absoluto. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.